Hola, ¿qué tal? Les saluda Felipe Acosta. En este día tan especial les hago llegar mi saludo con mi humilde canción para todos los enamorados. Que pasen bien, que pasen de la mejor manera el día de los enamorados. ¡Vamos! Y en el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y qué bien, y qué bien me hace amarte. ¡Aye, ay, eu! ¡Uh, uh, uh, uh! Dentro de ti quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respira Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin nufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y en el sutil abrazo de una noche Sepas lo que siento Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Estoy enamorado Y que bien me hace amarte